de la mañana. La temperatura máxima es una humedad del 56%, el viento en completa calma y la presión en 1020 milívares. Para el día de hoy, arrancando el fin de semana, una temperatura máxima que se encontrará alrededor de los 20 y 21 grados. No se descarta una ligera llovizna esta presente por la tarde-noche y ya el día de mañana esta se intensifica y se extiende hasta este próximo domingo y no se descarta también para este lunes. Como se lo comentamos en un principio, desciende el termómetro a temperaturas frías por la tarde, máxima solamente de los 13 grados con un cielo totalmente cerrado y también lluvia presente. Y ahora pasamos a ver a los siguientes cinco días de la semana. Mejora el pronóstico del tiempo a partir de la próxima semana. El lunes ya contamos con un cielo totalmente despejado, alcanzando 21 grados. Martes, un cielo parcialmente nublado, se mantiene los 22. El miércoles aparece algo nubosidad, contamos con un cielo cerrado, alcanzando una máxima de 23 grados. Pero rápidamente se compone el pronóstico del tiempo a partir del próximo jueves, llegando a alcanzar los 25 con escasa nubosidad. Y el próximo fin de semana desciende este termómetro, pero nota notorio, llegando a los 18 con un cielo totalmente despejado. Comentarle que nuestra fase lunar actual, esta es una luna llena y dura cambio el próximo martes 14 de febrero, ingresando a las 11 horas con 4 minutos, siendo un cuarto menguante. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que tenga usted una excelente tarde.